En el municipio de Jumbo, de la batuta del maestro Livardo Mora, se viene desarrollando un proceso Banda Escuela Sinfónica de Vientos, donde no solo se vienen formando niños y jóvenes, sino también en adultos en el arte de la música, donde el maestro Livardo hace énfasis en los valores morales de cada individuo, estableciendo como norma básica, antes de músicos, seres integrales. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero lo que más me llama la atención es que siendo ellos tan jóvenes y habiendo niños, uno les ve esa seriedad y esa responsabilidad, que esto lo puede transmitir un profesor. ¿Cómo ha sido este trabajo, Artur? ¿Y cuántos años? Pues, ¿cuántos años con ellos acá? No, en la música. Ah, en la música, pues como docente en la música yo llevo 33 años, siempre y cuando yo fui músico de la banda departamental de Cali, del Conservatorio, fui músico de la banda departamental del Huila, fui músico de la banda de la Fuerza Aérea, músico donde yo estaba sentado, así como estaban ellos sentados, frente a un director. Después ya me dediqué a la docencia, eso hace 33 años, hice una banda en el Huila, dos bandas en el Huila, luego me vine para acá, hice una banda en Candelaria, ya en Candelaria voy con la quinta generación de bandas, en Jumbo, en Cerrito, tengo un recorrido bastante satisfactorio. Específicamente en Jumbo, ¿cuánto tiempo ya solamente en Jumbo? En Jumbo, hoy estoy cumpliendo 20 años de haber inaugurado la primera banda que saqué yo en Jumbo, hoy hace 20 años. ¿Cómo hacer para que estos jóvenes se apasionen por la música, para que asistan a cada uno de los ensayos que ustedes hacen? ¿Cómo hacer, profesor? Sí, esa es una pregunta que siempre me la hacen a mí porque la gente admira es que los integrantes de mis bandas se sienten, se perciben que ellos tocan con el alma, que ellos sienten satisfacción de tocar y quieren estar tocando siempre. Pues no sé, eso se debe a que yo les imprendo mucha pasión por la música porque soy apasionado por la música. Primero para mí todas las 24 horas del día es en la música. La familia me lo critica, me viven sancionando porque me doy a entender que como que me importa más la música que cualquier otra cosa. Eso ha sido imprendante para la banda, para los integrantes de la banda. Yo les enseño muchas melodías alegres que todos la toquen en primer voz para que ellos sientan que ellos pueden tocar una canción que en la casa la tararía el papá, la tararía la mamá, ellos la pueden tocar también. Luego cuando ya vamos a un ensamble, entonces ya usted no va a ser la primer voz, va a ser la segunda voz, la tercera voz, usted va a ser acompañamiento, pero el niño sabe que se siente capaz de tocar ese tema. Hablo de los temas populares. Claro. ¿Cómo hace usted para escogerle o ver la habilidad para que un niño escoja un instrumento? Sí, ese es un proceso que se logra en el semillero. El semillero es cuando llegan no solamente niños sino adultos porque la portada mía es, hay convocatoria para todas las edades, desde los 9 a los 99 años. Correcto. Yo tengo, hoy no vinieron dos adultos que tengo en la banda, pero yo tengo adultos, señores de 40 y pico años, me es satisfactorio, pero la gente ve un mayor, una señora mayor de edad o un señor y creen que son ya veteranos. No, ellos están empezando como estos niños, ellos antes se sienten a chicos palados por los niños, porque los niños tocan más que ellos. Uno ve una banda y no todos los adultos que hay una banda, todos los músicos, están empezando, están bien. Bueno, entonces en el proceso mío que yo empiezo con flauta dulce, todos los alumnos míos pasan primero por un proceso de flauta dulce. Allí con la flauta dulce es que yo les enseño el pentagrama, les empiezo a meter toda aquella minuciosa cosa de la música, la gramática elemental básica. Entonces ya el niño con la flauta dulce no se va a aburrir, porque el niño desde la primer clase mía, él se va con una canción para la casa. Impregnada. No, y ya la va tocando. Ya llega a la casa, mira mamá, yo puedo tocar, y eso es muy satisfactorio para ellos. Ellos se van y me van pidiendo más canciones, más canciones, más canciones. Ahí me doy cuenta, quién tiene buen oído, porque hay algunos que quieren ser músicos, quieren tocar en la banda, pero no pueden. No pueden. Les falta ritmo, algunos que son arrítmicos, otros que no tienen el oído que se requiere para la música. Entonces ahí uno va seleccionando, usted si tiene buen oído, usted va para trompeta o va para trombón, va para instrumentos armónicos, pero si usted no tiene buen oído, toca irse para un instrumento de caña. No quiere decir que los músicos de instrumentos de caña son malos, de oído, no, ahí hay buenísimo, sino que hay unos que no aceptan el cambio. Yo quiero es clarinete, yo quiero es clarinete, ya, así es. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en la música? La mayor satisfacción mía siempre es cuando encontramos un público receptivo y premia a los muchachos con aplausos, que los muchachos se sienten, con gratulados. Esa es una satisfacción grande para mí. Para mí es gran satisfacción también cuando muestro por primera vez a algunos niños en público, porque ellos se sienten felices, los papás, familia me lo expresan. Esa es una gran satisfacción para mí. Otra gran satisfacción para mí es cuando logramos un premio, un primer puesto en un concurso nacional, que lo hemos logrado. Hay muchas, en este, en este traficar de la música hay muchos, pero muchos momentos de satisfacción. ¿Usted qué le diría al padre de familia para que motiven a sus hijos a la música? Se dice que si un niño aprende a tocar un instrumento, difícilmente cogerá un arma. ¿Cómo motivarlos? Pues, motivarlos es que a los niños es que, si yo veo que a mi hijo le gusta tararear, le gusta escuchar música, le hago un seguimiento en la casa. Si le gusta la música, le pregunto si se siente atraído por la música. Si es posible, le compro una flauta dulce, que es barata, vale 15 mil pesos. Y ahí me doy cuenta, si el niño tiene inclinación por este campo, lo apoyo. Papi, mami, vaya a la música, yo quiero que ustedes estén en un grupo aprendiendo música. Eso no solamente es satisfactorio por los aplausos, también es una forma de ganarse la vida. Yo tengo muchos, pero muchos, muchos alumnos míos que viven de la música en el exterior. Tengo músicos en el exterior, en Estados Unidos, en México, en Francia, en varias partes. A nivel internacional tengo músicos que son de la escuela mía y están viviendo de la música y le mandan el giro a la familia. Yo tengo padres, madres de familia que me ven y me hablan. Ay, profesor, gracias a Dios, a usted lo que le enseñó mi hijo, él no me falla con la mensualidad. Eso es satisfactorio. Le enseñó responsabilidad. Sí, responsabilidad. También llama mucho y es muy visual cuando usted en medio de toda esta juventud está usted imponiendo esa autoridad que le da la experiencia de los años. Entonces es un cuadro muy hermoso que más allá de la música también es muy visual. ¿Usted siente que ha realizado ese, digamos, para que el público mire de esa manera? Sí, tengo también ese precedente de que me han dicho que de los estudiantes que han pasado por mi escuela no hay ningún vicioso, no tengo ningún vicioso, ningún irresponsable. Todos han sido formados musicalmente dentro de una responsabilidad de cumplimiento, de seriedad. No permito que un joven, que porque ya toca bien, que porque ya va a orquesta, porque ese es otro caso. Los alumnos míos muy rapidito se van a tocar a orquestas, a ganar billetes, donde les dan aguardiente, donde no deja quien le ofrezca marihuana, por decir algo. Entonces yo les tengo mucho, pero muy inculcado, de que el músico no necesita tomar para tocar. No necesita que probar aguardiente para poder tocar, mucho menos alucinóide. Mucho menos. Entonces ellos ya tienen eso, porque yo, eso es frecuente, mientras que estamos en esas charlas. ¿Ha habido casos de rebeldía o no? Pues sí, pero muy esporádicos y muy leves. Y muy manejables. Sí, manejables, sí. ¡Gracias! 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 ¿De ir a los ensayos o no? No, nunca, antes cuando pasan una semana sin tocar me empiezan a dar ansiedad, ganas de venir a tocar con la banda. Finalmente entonces un mensaje para los jóvenes y jovencitas que practiquen, para que los inviten a hacer música. Bueno, yo invito a todos los jóvenes que se unan a esta linda cultura, el arte de la música, es algo que vale la pena, es algo que vale la pena que sea parte de nuestras vidas, es lo mejor que puede pasar. Hace aproximadamente 5 años. ¿Cómo nace ese inquietud de la música? Creo que todo, el nacer de la música lo trae uno, uno es el que, desde pequeño la música se mueve en el corazón, uno no lo hace con el talento, sino que uno se hace prácticamente. Es ya que el profesor, que inicialmente estés convirtiando con una flauta, luego con clandicente, ¿Cómo te decides por el saxo? Claro, es que es un proceso, o sea, no nos vamos a consumir así de uno, es un proceso, en el cual uno empieza primero con la flauta, el maestro hace un proceso que se llama pre-banda, es donde uno le enseñan a leer los papeles, corcheas, semicorcheas, y empezamos con la flauta, ya después tú te decides que quieres tocar saxofón, clarinete, hay tubo, varito, los trompones, y pues me decidí poner el saxofón. ¿Qué siente Natalia cuando está tocando saxofón? Es algo muy bonito porque uno expresa, uno con la música, uno siente tocar un paso doble, que un forro, es muy chévere porque nosotros también tocamos no solo música calma, sino también música alegre, es muy chévere porque la gente también se divierte y la gracia es expresarle eso a las personas. Dentro de una de las piezas musicales tú haces un solo de saxofón, cuando estás en ese solo de saxofón, ¿qué quieres transmitir? Pues uno siente que se eriza, pero sí, uno como que está expresando lo que siente porque es un solo, no es un solo de uno, y uno se siente muy nervioso pero muy emocionado a la misma vez porque todas las personas te están escuchando y es muy chévere que las personas a la final te aplaudan, y no solo a mí, sino en la banda en general. Iván Andrés Anaya. ¿Qué instrumento tocas? Estoy hoy por ahora, estoy tocando bajo. ¿Cómo así que por ahora? ¿Cuál es? Es que el instrumento en realidad con el que yo empecé a tocar en la banda fue trompeta, pero por mi proceso, que mi rendimiento quedado, me fueron ascendiendo instrumentos, después empecé a tocar barítono, después más adelante pasé a trombón, y ahora último estoy emocionado con este bajo. ¿Qué es lo más difícil de los instrumentos? Yo veo que este es como que requiere mucho esfuerzo, ¿cómo es? No, o sea, no tanto el esfuerzo, sino el empeño que usted le coloque. O sea, el manejo de este instrumento es que necesita mucho aire, ¿sí? Entonces, te dan como unos tips para poder manejar bien el diafragma y poder sacar bien los sonidos y todo, porque como la boquilla de esto es muy grande, entonces se necesita mucha más presión para el diafragma, para poder que los sonidos salgan gordos, como se debe necesitar. ¿Qué es lo que más te gusta de la música? No, pues, ¿qué me gusta de la música? Todo. ¿Te llena? Claro, todo. Yo sin la música no puedo vivir. ¿Cuántos días que estás haciendo música? Bueno, yo llevo seis años de música, aparte de esta banda que apenas llevo dos años y medio, pero por aparte he sido percusionista, estuve con diferentes orquestas, estuve también, viajé mucho el año pasado, estuve en Medellín, Santa Marta, Armenia, Tolima, Ambalema, estuve en varios sitios, viajando con bandas y... La música exige disciplina, exige trabajo, ¿qué tanto a veces hay que dejar de la vida mundana, de la vida por hacer música? Mucho, mucho, mucho porque, o sea, esto de la música no solo forma músicos, forma seres integrales, seres que en realidad van a servir para la humanidad, o sea, la música es algo que nace, que nace de uno, ¿sí? Yo prefiero, preferimos dejar de estar haciendo cosas indebidas para venir a hacer música, que es más importante para nuestra vida y para la comunidad. Hay un dicho que dice que joven que aprende a tocar un instrumento difícil de un alma, ¿está de acuerdo con ese concepto? Sí, claro, claro, porque, por lo menos el músico es un ser integral muy, muy, ¿cómo le digo? Muy exacto en lo que quiere, ¿sí me entiende? Entonces, el músico nunca puñaría un arma, ¿para qué un arma si su arma con la que sabe su instrumento, su saxofón, su clarinete, su tuba, su trompeta, su trombón? Si yo le digo, maestro Olivardo, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Lo primero que me viene a la mente, un gran maestro, el mejor director de todos. Él no forma solo músicos, como le venía diciendo, forma ser integrales, forma personas. Hay mucho, yo por lo menos soy un seguidor del maestro Olivardo, amo, amo la vocación que el maestro hace, quiero ser como él, ¿sí? Tener ese manejo de dirección, manejar lo que es todo tipo de instrumentos, tocarlos todos, pero todo requiere un simple, un paso de tiempo, mucho tiempo. ¿Es un mensaje para los padres de familia que tienen a sus hijos de pronto haciendo nada, para que los motiven a hacer música? No, pues que estamos en el Instituto Municipal de Cultura, estamos en el IMSI, estamos ensayando los días lunes, los días jueves, viernes, de 6 de la tarde a 8 y media de la noche, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Pues yo los invito a que vayan, que vayan y disfruten esto de la música, y verá que pueden lograr lo que quieren, pueden ser unos grandes músicos. O sea, de aquí del Valle, de la mano del maestro Olivardo han salido 235 músicos, que son, vea, una berraquera de músicos. Entonces, pues yo los invito, yo los invito a que vayan, disfruten, observen, cómo pueden ustedes, obviamente se empieza por un proceso que te va subiendo de rango, te va subiendo de nivel, y cuando menos, pues ya estás en tu banda tocando, te llaman a orquestas, entonces, chévere, chévere, yo los invito para que vayan y conozcan y todo.